Gente herida, gente asustada, gente con pasado violento y que puede camuflar un micro para ingresar a las mediaciones del estadio y ser detenido por la policía, en este caso en el marco de la ciudad de Buenos Aires. Fueron muchas las voces que hablaron durante la jornada respecto de qué hacer con estas cosas que todavía dejan porosa la seguridad de las familias en los estadios argentinos. Personajes que tienen derecho a admisión, River se portó bien, dio las listas, no los deja pasar. La policía de la ciudad se portó bien, entendió la lógica del camuflado de los micros y cómo se escondían entre los autos en la avenida Udaondo, intersección con Lugones, para dar con personas que estaban dispuestas a todo. Las autoridades porteñas también actuaron en consecuencia porque el operativo de seguridad a juzgar por la cantidad de gente detenida, una treintena y otros tantos heridos, funcionó bien porque evitaron lo que podría haber sido algo realmente preocupante. Que gente en el estado que apareció en las inmediaciones del Monumental portaran armas blancas y estuvieran dispuestas lamentablemente a todo. El debate está ahora anclado en instancias judiciales que todavía lamentablemente no han llegado al lugar que nos pongan a cubierto de situaciones como las que acabamos de vivir. La ley de reincidencia, cuando alguien cometió un delito, tuvo sentencia, reincide antes de los 10 años sobre un delito igual o peor, es algo que está vigente. Pero hay otra ley intermedia para aquellos que están en procesos simultáneos de delitos parecidos que no tienen todavía juicio y que no tienen sentencia, pero que esperan en libertad las decisiones de la justicia. La ley de reiterancia. La han debatido los legisladores, lo ha debatido parte de la autoridad del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y quieren ajustar algunas tuercas allí para evitar que esa gente con antecedentes y causas simultáneas todavía no resueltas caminen por la calle a riesgo de hacer lo que querían hacer y que quedó claro y expresado el último fin de semana en las inmediaciones del Monumental. Empieza en la zona central, estamos en vivo a través de Fox Sports, pidiendo.